Señores, este no es el inicio del video, solamente quería decir, lamentable, lo que sucedió el día de hoy en Querétaro. Me enteré de eso justo unos minutos antes de que inicié el partido, de hecho yo estaba en un en vivo, para los que lo vieron ahí. Solamente digo que, pues bueno, pronta resignación a la familia de esas personas, porque... Sí, yo mismo lo he dicho, yo he pregonado el odio hacia el Atlas, pero un odio futbolístico. O sea, no... ya matar, quitar vidas, eso ya... ahí ya no hay futbol, o sea, en el futbol no matas, nada más le pegas al balón y entras, ¿no? La verdad es que... asqueroso. La verdad que una cosa muy triste es lo que se vivió el día de hoy, gente de Querétaro son un asco, es increíble cómo se atreven, cómo se atrevieron a algo así. Una cosa son a veces las pelas de barras, que la misma barra a veces la busca o algo así, pero ya esto fue una total. Más, a creer, sin duda alguna. A mí esto me da mucha tristeza, ¿por qué? Porque yo me dedico a esto, yo me dedico a viajar, entonces... Pues resulta que un día puede ser que salga y ya no vuelva. Te lo digo a ti, si eres de cualquier barra, no importa, pues todos tenemos familia en casa, o sea... No, no vamos por ahí. A todos nos está esperando alguien en casa, entonces, pues vale. Disfruten del video y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale, dale, Fremando! ¡Dale, Fremando!